Hola, buen día. Bienvenidos al Taller de Vidrio, al Centro Artesanal Independencia del IMSS. Taller de Vidrio Gente jubilada, pensionada. Cuando llegan aquí al taller un poco es el miedo al vidrio. El vidrio porta, el vidrio me puede lastimar. Pero conforme van pasando las clases la gente va cambiando. Va cambiando su concepto, su idea y vuelve en una relación muy agradable con el vidrio. Tratamos de reciclar bastante con vidrio de botella, vidrio de ventana y tratamos de innovar, de no hacer cosas tan comunes. Tratamos de que cada pieza lleve un poco la esencia del alumno, un poco de sus momentos de vivencia. Y realmente el objetivo es que el arte en vidrio transforme la vida de la persona. Tenemos alumnos que ya tienen, no sé, entre 15, 12, 10 años como alumnos que tienen 3, 4 meses. La gente cambia radicalmente. Hemos tenido gente que pues a lo mejor hasta está en depresión o a lo mejor tiene situaciones muy diversas con las familias o entre ellos mismos y esto se vuelve o tratamos de que se vuelva su pasión. Contamos con un programa de trabajo que tienen que seguir, va subiendo gradualmente la dificultad de trabajar el vidrio. Venimos a divertirnos, a pasárnosla bien, a jugar, a aprender, a compartir y a crear. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Los esperamos aquí en el taller de vidrio, seguro que no se van a arrepentir de inscribirse. Los horarios son martes y jueves de 8 a 11.30 o de 12.30 a 4 y luego pasan avanzados lunes, miércoles y viernes de 8 a 11.30 o de 12.30 a 4. ¡Bienvenidos al taller de vidrio!